Hola, soy Brian Espalieta. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino e internacional. Inédito lo que pasó en el partido de River Conta Nacional por Copa Libertadores. A los 51 minutos del partido, recibe Rojas un puñetazo en la cara por parte de Romero. Fue revisado por el VAR y solo terminó en amarilla. ¿Crees que debe de haber sido expulsado el jugador de Nacional? Dejanos tu opinión en los comentarios.